Parecen piernas de pollo, ¿pero qué son realmente? En una cacerola agregaré piernas de pollo, zanahoria, cebolla cortada, dientes de ajo, pimienta, hojas de laurel, sal y agua hasta cubrir. Taparé y dejaré cocinar por 20 minutos. Luego voy a agregar papas a la olla y le añadiré agua, sal, hojas de laurel taparé y dejaré cocinar, luego la retiraré y voy a aplastar muy bien las papas, sazonaré con sal, pimienta negra, pimentón rojo, ajo en polvo, queso parmesano, lo incorporaré bien. Agregaré las piernas de pollo cocidas y con mis manos voy a desmenuzarla muy bien, ahora agregaré el pollo desmenuzado y mezclaré muy bien, luego haré bolas grandes con la mezcla anterior, pondré el hueso del muslo de pollo en el centro y le daré la forma de una pierna de pollo, pasaré las piernas de pollo primero por la harina de trigo, luego por el huevo batido, finalmente voy a pasarlas por pan rallado, pondré las piernas de pollo en una sartén y lo dejaré freír por unos minutos, le daré la vuelta para que se cocine del otro lado, gracias por ver esta receta hasta el final.